...para los otros... ...esas cosas... ...la gente está enferma... ...y quiere aliviarse con dos cosas... ...con inyecciones y con operaciones... ...la gente no quiere tratamientos largos... ...la gente no quiere tratamientos costosos... ...la gente no quiere esto... ...la gente no quiere el otro... ...no quiere hacer caso a muchas cosas... ...si yo tomo una enfermedad... ...que tiene más de seis meses, un año... ...yo tengo que estar viviendo... ...probando... ...tratamientos... ...que duren tiempo... ...porque no, 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 no... ...porque por ejemplo... ...los votos... ...sí se quita... ...pero por ejemplo... ...necesitan... ...tratamientos... ...necesitan cuidado... ...la persona... ...necesita tener... ...disposición... ...necesita estar dispuesto a... ...queazte en viciado... ...meches, pero... ...queazte en... ...meche... ...meche... ...abacho, le hice el... ...abacho y... ...a mí dime... ...andresito... ...pra... ...dime... ...así fue, no dame cuenta... ...la cortina de papel... ...no... ...o pongan el letrero... ...es... ...mecha y un mamón... ...ay... no no ya los llevaba ya los llevaba y en que se va ahorita? en la fruta si yo creo eso le pasa a las 6 de la tarde ahorita pues no, no, no y es que ahorita comando también